Después de esta inauguración oficial, a conocer la conferencia inaugural de la mano de Pablo de Ors, con el título Jesús de Nazaret, maestro de la conciencia. Él, como ya sabéis, es escritor y sacerdote, amigo del desierto, autor de libros como Biografía de la Luz y Biografía del Silencio, a quien ya voy a pedir, por favor, que se acerque al escenario, si lo tenemos. O a lo mejor es que todavía le están colocando los micros. Sí, adelante, Pedro. Un aplauso para él. Gracias. 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 Encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación a poder dirigiros la palabra. Me han dado media hora para disertar en esta charla inaugural con este título Jesús, maestro de la conciencia. Cuando me invitaron a inaugurar con esta exposición, este congreso, pensé que el núcleo fundamental de las clases de religión es necesariamente la figura y el mensaje de Jesús, de Jesús de Nazaret. Y me preguntaba si hoy, a estas alturas de la película, seríamos capaces de decir algo nuevo que orientase nuestras clases de religión de una manera diferente. Y espero no resultar muy presuntuoso diciendo que sí, es posible decir algo nuevo que oriente de manera diferente, más atractiva, más profunda, más necesaria para nuestro tiempo, la figura y el mensaje de Jesús. Voy a dividir mi exposición en 10 o 12 puntos, los iré enunciando. Cada uno de ellos tiene un contenido que yo creo que puede teñir nuestras clases de religión. Primer punto, sabores del acontecimiento de Cristo. Jesús fue un acontecimiento de Oriente Próximo, un acontecimiento que aterrizó en Palestina, pero cuya influencia se extendió tras su muerte en muchas direcciones. ¿Cuáles fueron estas líneas de expansión del cristianismo primitivo? Tenemos en primer lugar la más conocida para nosotros, la de San Pablo, hacia el oeste, hacia Occidente, a través de Turquía y de tierras grecorromanas. Esta es la línea del catolicismo que nosotros representamos. Roma representa, como sabemos muy bien, el orden y la autoridad. Pero esta energía del acontecimiento de Jesús viajó también en otras direcciones de las que sabemos bastante menos, como por ejemplo la línea que se dirigió hacia África o la línea que fue hacia Persia, la India, incluso China. Es decir, hay distintos sabores del acontecimiento de Cristo, no solamente el católico. Segundo punto, la jaula del antiguo paradigma. Me parece que es importante empezar esta exposición hablando de estos sabores del acontecimiento de Cristo, porque cada una de estas corrientes tiene su propio aroma, diferentes y complementarios con el nuestro. Nosotros, los católicos, no agotamos el acontecimiento de Cristo. Me parece que es importante tener hoy esta sensibilidad democrática y respetuosa para con otros representantes también del acontecimiento de Cristo. Es decir, que de alguna manera nuestra sensibilidad contemporánea nos hace pensar que el monolitismo cristiano se está derrumbando. Y prueba de ello es que en Occidente hay una estampida de los feligreses de nuestros templos, de nuestras iglesias y no podemos pasar esto por alto. Una institución tan cuestionada y tan cuestionable como la Iglesia Católica hoy tiene que reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son los motivos? Quizá uno de los motivos es que el mensaje católico conlleva una propuesta, vamos a llamarla subliminal, y es que el camino hacia Jesús tiene que relacionarse con el mundo de la creencia. Y nosotros hoy estamos descubriendo que las creencias, siendo muy importantes, siendo muy importantes, quizá no sean lo decisivo. Y por eso parece razonable, parece razonable, es una propuesta, ponerse en camino hacia el oriente, por donde sale el sol, para tener una mayor amplitud de miras. Es decir, lo que me gustaría pediros a todos vosotros, profesores de religión, es que no nos agarremos a lo que ya sabemos de Jesús, porque lo que ya sabemos de Jesús puede operar en nosotros sin querer como un obstáculo. Es decir, que tantas veces nuestra formación cristiana, en lugar de ser un trampolín, pues se convierte en una cosa que nos retiene, que nos paraliza. Y por lo tanto, mi propuesta es una propuesta de deconstruir a Jesús. Es decir, mirarle con ojos nuevos. ¿Es posible? Es posible. Tercer punto, y empezamos con esta deconstrucción de Jesús. Jesús fue un ciudadano letrado. Quiero sostener esto, que Jesús fue un hombre culto. Fijaros que el cristianismo católico se ha construido fundamentalmente en torno a la Santa Misa, en torno a la Eucaristía, que es el centro del culto. Esto significa, en última instancia, que nuestro modelo de Jesús es un modelo sacerdote. Jesús es aquel que se sacrifica, se sacrifica a sí mismo para la salvación de la humanidad. Este es nuestro modelo fundamental de los católicos. Pero no hemos de olvidar que Jesús, el Jesús histórico, no fue realmente un sacerdote, sino que más bien mantuvo una cierta distancia con los rituales y con el templo de su tiempo. Tampoco fue lo que se conoce como un profeta, al menos en sentido vetrotestamentario, porque su mensaje no era esencialmente un mensaje de arrepentimiento o de vuelta a la alianza, sino que Jesús, y esta es la propuesta, era más bien un maestro. Es decir, hablaba en el lenguaje de los relatos. Y creo que es importante que rompamos con la idea de un Jesús artesano, analfabeto, porque si mantenemos esta idea de un Jesús artesano, analfabeto, porque al fin y al cabo pensamos que podía saber un hijo de un carpintero en aquella época, esto consolida nuestra idea de que lo aprendió todo directamente de Dios. Pero realmente no parece que esto sea sensato sostenerlo, porque Jesús, por ejemplo, sabía leer. Tenemos el pasaje, por ejemplo, donde él entra en la sinagüe, al principio de su ministerio público, desenrolla el pergamino de Isaías y lee ante los presentes. Es decir, que Jesús hablaba probablemente varias lenguas, el arameo y el hebreo, desde luego. Podemos presumir que entendía el latín, por la conversación que mantiene con Poncio Pilato, posiblemente también el griego. Es decir, que Jesús tuvo que tener algún tipo de aprendizaje o de formación religiosa. No actuó desde un vacío cultural, sino que tenía su formación. Cuarto punto, una soteriología, perdonad el término técnico, ahora lo explicaré, será muy claro, una soteriología o una sociología. Nosotros, católicos, nos inclinamos a la soteriología, es decir, a ver a Jesús como Señor, como Salvador, como aquel que nos redime de nuestros pecados. Y eso está bien, pero quizás hay que completarlo con una sociología, Sofía, Jesús como Maestro, que es como lo ve más la Iglesia de Oriente. Es decir, un Cristo que nos enseña, enseña un camino de sabiduría. Esto es importante porque nosotros tendemos a subrayar lo que nos diferencia. Por ejemplo, engendrado, no creado. Esto nos diferencia a Jesús de los demás seres humanos. Mientras que en Oriente se subraya más un Jesús que es como nosotros. Lo que Él hizo es lo que también nosotros, de alguna manera, estamos llamados a hacer. Hoy estamos hablando en Occidente de que faltan maestros. Y a lo mejor la pregunta es al contrario, o la cuestión es la contraria. Es decir, lo que faltan son discípulos. Es justamente que no tenemos capacidad de discipular, no tenemos esa disposición de aprender lo que nos impide ver a Jesús como maestro. Entonces, me pregunto y os pregunto a vosotros, profesores de religión, si esta puerta, Jesús como maestro, no sería la puerta para entrar a un cristianismo diferente en este siglo XXI. Quinto punto, y voy aterrizando, el maestro del corazón. Jesús como maestro del corazón. Fijaros que esto nos va a dar algunas claves de cómo orientar, cómo creo yo que se podría orientar la clase de religión. Jesús se encontró a lo largo de su existencia histórica con muchas personas. A muchos los transformó, pero a otros muchos no. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó para que unos cuantos se dejaran fascinar por su personalidad desbordante y otros, por el contrario, no, permanecieran más o menos indiferentes? ¿Por qué no fue irresistible para todos? Y para mí la respuesta es la siguiente. Y es que unos cuantos se dejaron interpelar por Jesús porque en aquel hombre se reconocieron a sí mismos. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión fundamental. En ese maestro exterior que fue Jesús, ese maestro exterior apunta a nuestro maestro interior. Es decir, Jesús invitaba a quienes se encontraban con él a mirarse a sí mismos. Pero no solamente a mirar sus ideas, la mente o sus actos, la moral, sino el ser, su propio ser. Entonces, no podemos conocer ese acontecimiento que se llama Jesús si no somos capaces de mirar nuestro ser, de mirar nuestro corazón, de mirar nuestra naturaleza original, de mirar nuestra identidad más profunda. Es decir, más allá de lo que piensas, de lo que dices y de lo que haces, está lo que eres. Y esta es la cuestión, lo que somos. Es decir, yo lo que quiero sostener, y esto es lo sustancial, me gustaría transmitirnos, es que Cristo es el paradigma del autoconocimiento en Occidente. Y esto significa, dicho de manera más sencilla, que ¿qué es el autoconocimiento? Ser capaz de decir yo, de conocerse uno mismo. Nadie en la historia occidental, y posiblemente en la historia de la humanidad, ha sido capaz de decir yo, como lo ha dicho Jesús de Nazaret, que dijo nada menos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Si nosotros queremos aprender a decir yo, en Occidente, más allá de la confesionalidad, tenemos aquí un referente absoluto, que es Cristo. Y creo que esta es la puerta por la que entrar en la clase de religión. Y atención, mucho cuidado con no perderse en teologías. La teología puede ser muy interesante, pero también muy peligrosa, porque de Jesús de Nazaret se ha dicho que es el Hijo de Dios, y también que es la segunda persona, la Santísima Trinidad, y todo eso puede estar muy bien, yo lo creo, pero está bien, sobre todo, si con esto damos a entender que este hombre, Jesús, habla de mi naturaleza original. es decir, él es el Hijo de Dios, porque en él he visto la naturaleza original, y por eso, a Dios mismo. Pero, la teología debe tener un papel secundario, es decir, lo prioritario es el encuentro, es la experiencia, es la contemplación. La teología viene después para reflexionar. Digo que la teología es peligrosa, porque nosotros podemos decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y creer que con eso ya está el trabajo hecho, pero el trabajo no está hecho en absoluto, porque, digamos eso, el trabajo está por hacer. Es decir, que si la teología es la justificación teológica, la justificación teórica, mejor dicho, de un sistema de creencias, entonces es que hemos colocado el problema fuera, no dentro. Se ve que el espíritu está un poco nervioso, que se cae con estas cosas que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo, lo creo firmemente, y creo que además es la única manera de pasar de una fe infantil a una fe que nos apunta directamente a nosotros. Y creo que es hora de afrontarlo. Sexto punto, la era del resurgir contemplativo. Hoy, hoy, las cosas están cambiando en el mundo y en la Iglesia. ¿Y por qué digo que están cambiando en la Iglesia y en el mundo? Porque estamos en un momento de un resurgir contemplativo. Es decir, hoy hay un interés, un interés por la interioridad que hace 50 años no existía, o 70 años no existía. Es decir, hay decenas de miles de cristianos, entre los que me incluyo, que hacemos meditación todos los días. Hacemos oración contemplativa todos los días. ¿Y esto por qué es importante? Porque se está bajando la experiencia de la mente al corazón. Eso es meditar. Bajar lo reflexivo a lo cordial. Meditar es buscar una conexión de corazón a corazón. Es decir, que lo que estamos descubriendo, los contemplativos, quienes practicamos el silencio, es que el conocimiento del corazón es conocimiento divino. Es decir, que no podemos conocer a Dios más que desde nuestro centro, desde nuestro corazón. Todo lo que no venga del corazón, todo lo que no venga de nuestro centro, es ideológico, es doctrinal, podrá ser muy interesante, pero no alimenta el alma. Conocer desde el corazón es algo extraordinario y algo que nos puede descolocar por completo, porque es un conocimiento inmediato, es decir, sin mediaciones, directo. Y eso nos da una certeza íntima extraordinaria. El conocimiento íntimo es irrefutable. A ti te pueden decir el amor no existe, pero si tú amas y te sientes amado, te pueden decir lo que quieras, tú sabes que esto es así. Pues esto es lo que pasa con la experiencia espiritual cuando realmente está desde el corazón. Que nos podrán decir lo que quieran, pero sabemos que esto es así. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué hemos visto y oído? Mi propuesta es que no se trata de admirar a Jesús y colocarle fuera, sino se trata de adquirir su conciencia. Es decir, entrar en la mente de Cristo, ver el mundo como él lo veía. Jesús es un maestro de la conciencia porque nos invita a nosotros a transformar nuestra propia conciencia, nuestra manera de estar y de ser en el mundo. Séptimo punto, la metanoía, entrar en la mente de Cristo. Esta palabra metanoía se ha entendido normalmente, yo creo que regular, por no decir directamente mal, porque simplemente se ha entendido como arrepentimiento por las cosas que hemos hecho mal, pero nada de eso. Metanoía es una palabra griega con dos artículas, meta, que significa más allá, noia, que significa mente, más allá de la mente, entrar en la gran mente de Cristo, que diría San Pablo en 1 Corintios 2,16. Es decir, no tanto pienso, luego existo, que es desde lo que funcionamos todavía, sino soy, soy, luego pienso. quizás la frase que habría que subrayar del Evangelio para entender esta propuesta que estoy intentando formular es Marcos 7,15, que os recomiendo apuntar, Marcos 7,15, que dice Jesús, el Maestro, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Es decir, que el problema no está fuera, el problema lo tenemos dentro. En Occidente hemos montado una civilización tratando de negociar con lo que está ahí fuera, como si el problema estuviera en lo exterior, pero no se trata de eso, el problema está dentro, en nuestra mente. Octavo punto, el reino como metáfora de la conciencia unitaria. Esto es una formulación, en fin, un tanto quizás críptica. Jesús lo dice de manera mucho más hermosa y más expresiva. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Para muchos cristianos, quizás incluso para la mayoría de los que estáis escuchando esta disertación, el reino de los cielos es el lugar al que vamos cuando nos hemos muerto si es que hemos sido buenos. Pero si fuera así, el lugar al que vamos si es que hemos sido buenos, si fuera así, ¿cómo entender eso que dice Jesús de que el reino está dentro de vosotros, dentro de nosotros? Según esto, no parece que el reino sea algo que llegará más tarde, sino una dimensión, una dimensión, todo lo sutil y todo lo esencial que queráis, pero que es accesible ahora. El reino está aquí, ahora, entre nosotros. Está cerca, está dentro. Está cerca y es muy importante entender que ese reino Jesús no lo identifica con el mundo exterior, porque cuando le quieran hacer rey, él se aparta, no quiere saber nada de esto. Él dice que mi reino no es de este mundo. Por tanto, hablamos del reino porque es la metáfora preferida de Jesús para hablar de eso que llamamos nosotros hoy conciencia o estado de conciencia. No tiene nada que ver con un logro sociopolítico. Jesús rehuyó explícidamente esa traducción sociopolítica. Entonces, ¿qué es esto de la conciencia? Una manera nueva de ver el mundo. Una manera nueva de estar en el mundo. Una manera nueva de ser. Eso es a lo que los cristianos estamos invitados a vivir y a transmitir. A esta metáfora del reino nosotros lo llamamos conciencia unitaria. Somos uno, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, dice Jesús. Es decir, una conciencia unitiva, no dual, de la cual Jesús habla continuamente en sus parábolas. Punto nueve. Me quedan nueve minutos. Punto nueve. Las parábolas son koans para hablar del reino. El koan sabéis que es esta estrategia educativa que tenían y que tienen los maestros zen para hacer trabajar a sus discípulos, los maestros orientales para hacer trabajar a sus discípulos en el mundo interior. Es decir, el koan es una paradoja deliberadamente subversiva destinada a poner patas arriba nuestra manera de pensar. Jesús con sus parábolas desconcertaba al auditorio, les dejaba sin entender de qué iba. Es decir, una parábola supone una inversión radical de nuestra manera de ver las cosas del punto de vista comúnmente aceptado. Por lo tanto, el mensaje religioso, el mensaje espiritual y esto que estoy intentando transmitir es o quiere ser un mensaje espiritual y religioso, su misión es desarraigar, desconcertar, no confirmar. Y ese es el propósito de las parábolas, inquietar. Si el mensaje de Jesús no nos inquieta, no nos desconcentra, es que lo hemos domesticado, ha dejado de ser el mensaje realmente de Jesús. No lo ha sido nunca. Os voy a poner un ejemplo o dos si me da tiempo para traducir de alguna manera esto de manera muy concreta. Recordáis todos, no hace falta que lo lea, lo tengo aquí transcrito, esta parábola de las vírgenes prudentes y necias, unas cuantas tienen su aceite preparadito para cuando llega el novio poder recibirlo y otras les piden el aceite, danos el aceite y les dicen las sensatas o las prudentes, dice no. Y le podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan pero estas le respondieron no, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprar al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Nosotros leemos esto y como no hemos entrado para nada en la mentalidad del koan, en la mentalidad subversiva, pues decimos pero esto es incomprensible, estas vírgenes prudentes lo que son, son unas egoístas que no comparten, ¿no? Pero no ya ha dicho Jesús que hay que ser bueno y compartir, yo no sé de dónde nos hemos sacado que Jesús ha dicho que hay que ser buenos porque esto no lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo encajar esta historia? ¿Cómo entenderla? Yo os confieso que llevo 60 años de vida prácticamente, tengo 58, 32 de sacerdote y nadie me ha explicado nunca esto. ¿Por qué son tan egoístas y por qué se justifica este egoísmo? ¿Y cuál es la respuesta? Pues Jesús está enseñando aquí a un nivel totalmente distinto. Es decir, no está hablando de acciones externas, de ser buenos, está hablando de transformación interna, está hablando de un nivel contemplativo, no un nivel pre-contemplativo que es en el que nos movemos nosotros, ¿no? ¿Qué significa esto en concreto? Que hay que entender el aceite de estas vírgenes como el símbolo de la sabiduría. Es decir, si yo estoy iluminado, si yo tengo la luz, no te la puedo dar, el camino tienes que hacerlo tú. No es cuestión de que yo sea egoísta, no quiero compartir, yo puedo intentar transmitir, pero el camino tienes que hacerlo tú. Es decir, nadie puede hacer el trabajo espiritual por otro. Cada cual debe despertar por sí mismo. Es como, por ejemplo, esta otra parábola, punto 11, la parábola de los obreros de la viña, que desde nuestra mentalidad pragmática, racional, resulta totalmente incomprensible. Unos viñadores llegan a las 8 de la mañana, otros a las 10, otros a las 12, otros a las 4, otros a las 6, y otros a las 8. Y el amo empieza pagando el denario a los que han llegado al final. Pero bueno, esto es totalmente injusto, desde nuestra mentalidad, desde nuestra lógica mundana. Pero ¿por qué desde una lógica espiritual no es absurdo? Porque da igual que tú te ilumines, que tú tengas la luz a los 20 años que a los 40, que a los 80. El caso es que la tengas, si la tienes, la tienes. Y si no la tienes, no la tienes. Y así sucesivamente. No me da tiempo de poner tantísimos ejemplos, pero todo el Evangelio es una escuela que rompe nuestra manera racional de pensar y nos abre a un espacio diferente. ¿Cómo morimos antes de morir? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Este tipo de preguntas son las que le interesaban a Jesús. Es decir, los koans, las enseñanzas de Jesús son pistas subversivas que sabotean nuestra manera habitual de pensar. Estas enseñanzas no encajan con nuestro modelo de Jesús amable, light, bueno, sino un Jesús rompedor que nos pone nerviosos. Su objetivo principal no eran los fariseos o la situación política. Está muy bien que hayamos leído el cristianismo en clave sociológica, pero esa no es la cuestión, sino su objetivo era la mente egoica y codiciosa de los hombres de su tiempo y de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es decir, su propósito era ser espejo que refleje nuestro propio estado de consciencia. No se trata de cambiar lo que vemos, sino cómo vemos. ¿Cómo vemos? Concluyo, último punto, lo titulado la globalización del despertar. Tres conclusiones. Primera, el Evangelio no llega hoy porque pensamos que nos lo sabemos, porque lo hemos domesticado. Si nosotros, profesores de religión, no somos capaces de deconstruir, no podremos transmitir algo vivo a nuestros alumnos. Segunda conclusión, si nosotros no entramos de manera permanente en una lógica de transformación personal, nunca podremos entenderlo y mucho menos transmitirlo. Es decir, Cristo apela directamente a tu corazón. Si tu corazón no se conmueve cuando lo escuchas, es que no es a él a quien estás escuchando. Por tanto, la espiritualidad de la que se ha hablado aquí ya en este congreso es el movimiento de salida de todo lo que nos tiene fuera de nosotros. O sea, la clase de religión debe ser una enseñanza de peregrinaje hacia nuestro centro. Y última conclusión, a nuestra generación se nos está ofreciendo la oportunidad de como generación descubrir el verdadero cristianismo. Es decir, nuestro patrimonio espiritual occidental. A nuestra generación, esto es muy gordo lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de un despertar personal o individual, sino de la globalización del despertar. No digo estas palabras para inflamar a nadie lejos de mí, sino porque creo que estamos en una encorcijada y que esta es una grandísima oportunidad que el cristianismo está naciendo en esta época. No está en declive, sino que están naciendo, que es muy diferente. Si no estuvieran naciendo, no sería el verdadero cristianismo, porque lo que está vivo siempre está en génesis permanente. Jesucristo fue un meteorito en su época y dos mil años después seguimos estando afectados por esta experiencia. A nuestra generación, repito, se le ofrece la oportunidad de como generación despertar. ¿Alguien se apunta? Muchas gracias. Aplausos